Castañeda, presidente de la Federación Baloncesto Castileón y Elisa Aguilar, responsable de competiciones de Federación Española de Baloncesto. Por mi parte o por parte de la CLEP, mejor dicho, agradecer una vez más al Ayuntamiento de Palencia, Diputación, Federación Baloncesto Castileón, Federación Española y Maristas de Palencia, que sin ellos yo creo que este clínico no hubiera sido posible. Y como no, Tino, Epi, Paco, como siempre, gracias por vuestras enseñanzas. Nos honra que seáis socios de nuestra asociación. Sé que sois castilleroneses y es de agradecer. Bueno, le paso la palabra a Escar Castañeda, presidente de la Federación Baloncesto Castileón. Bueno, nada más. Buenas tardes. Es un placer estar siempre con los entrenadores. Sabéis que sois de la familia de entrenadores en la CLEP 20 años, con lo cual, fijaros que no hay ninguna duda. Bueno, estoy muy contento de que se haya podido hacer esta actividad en Palencia, aprovechando la Copa Princesa, pero hoy traemos a Elisa Aguilar, todo un icono del baloncesto femenino, ahora mismo metida en funciones más de organización, la directora de competición en la Federación Española. Y bueno, quería saludaros y yo creo que es quien debe clausurar esta jornada de formación. Gracias a Javier, gracias a Maristas, gracias a la CLEP, por supuesto. Y estamos encantados de seguir trabajando juntos. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Yo dejo con Elisa. Bueno, muy buenas tardes a todos. Para la Federación Española Baloncesto hoy es un día importante. Hoy es ese día que tiene marcado en el calendario, donde es la Copa Princesa de una competición de El Eporo, que cada año la verdad es que la competitividad está siendo mayor. La verdad es que estamos creciendo a todos los niveles, por supuesto, gracias a los clubes, a los jugadores, a los entrenadores, a los esfuerzos de las federaciones autonómicas. Y para mí hoy estar aquí con vosotros, con los entrenadores, que bueno, como he sido jugadora, sinceramente os entiendo más ahora que cuando era jugadora, también os lo voy a decir. Y de la mano de Óscar y de todo su equipo, porque la Federación de Castilla y León, bueno, pues es una de las federaciones en la que tiene mayor presencia a nivel de equipos de competiciones. Y el Atléporo, ni te cuento, tiene ahí tres, bueno, pues tres equipos que están en el top y sobre todo también entrenadores. Está aquí, bueno, el Baristo no es de Le Poro, pero fue seleccionador mío y con lo cual me alegro mucho de verle, pero sobre todo, bueno, pues los que estáis ahí detrás, Tino, Epi, Paco, tres más, son seis de esta región, de esta comunidad. Con lo cual, bueno, pues yo simplemente daros las gracias por todo el trabajo que hacéis, porque al final, cuando dicen que, bueno, nuestra representación máxima que es la selección y que están aún más alto, tanto la masculina como la femenina, pero al final no es solo labor de los jugadores, es labor también del cuerpo técnico y no solo de los primeros entrenadores, también del segundo, del tercero, de los delegados, los fisios, los médicos y todos los preparadores físicos. Y ahí la verdad es que si somos buenos dentro de la cancha, muchísima culpa la tenéis todos vosotros. Con lo cual, yo más que nada solo quiero daros las gracias, que hoy espero disfrutar de un pedazo de partido, que gane el mejor, yo sé que vosotros preferíais que gane el local, como es lógico, pero bueno, desde la federación que gane el mejor y de verdad que muchísimas gracias por todo lo que hacéis, porque el nivel del baloncesto español está arriba, gracias a vosotros. Muchas gracias. 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 Gracias.